Decreto Supremo número 4.674 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando, que el numeral 2 del parágrafo i del artículo 297 de la Constitución Política del Estado, determina que son competencias exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. Que el numeral 11 del parágrafo i del artículo 298 del texto constitucional, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado, las obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado. Que el artículo 1 de la Ley enegrado 2542, de 4 de noviembre de 2003, declara de prioridad nacional, la construcción de un puerto de exportación denominado Puerto Busch en el departamento de Santa Cruz, como vía alternativa de exportación de la producción nacional. Que el inciso g, del artículo 290 de la Ley enegrado 165, de 16 de agosto de 2011, General de Transporte, dispone que el Estado Plurinacional de Bolivia priorizará la Hidrovía Paraguay, Paraná. HPP como alternativa de salida al mar y facilitadora del comercio exterior en la cuenca del Plata y países del Atlántico. Que el inciso b, del artículo 291 de la Ley enegrado 165, señala que es atribución del nivel central del Estado, a través de la autoridad competente, planificar y ejecutar el mantenimiento, mejoramiento y construcción de acuerdo a la clasificación de las vías navegables e infraestructura portuaria. Que la Ley enegrado 1243, de 10 de octubre de 2019, de Desarrollo Integral de Puerto Busch, tiene por objeto establecer el marco normativo para promover inversiones, industria y comercio en Puerto Busch y otros nuevos puertos en la provincia Germán Busch, en el marco de lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución Política del Estado. Que el resultado 3.3.4 de la meta 3.3 impulsar la integración nacional e internacional para fortalecer los centros productivos con sistemas de transporte carretero, aéreo, ferreo, fluvial y urbano, del eje 3 Seguridad Alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, aprobado por Ley enegrado 1407, de 9 de noviembre de 2021, señala que al 2025 se cuenta con hidrovías que integran al país con los océanos Pacífico y Atlántico superando los obstáculos de la mediterraniedad para actividades productivas y logística. Que los incisos F y J, del artículo 70 del Decreto Supremo enegrado 29.894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, disponen que la Ministra o de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado tiene entre sus atribuciones, formular, promover, coordinar y ejecutar políticas y normas de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario y otros, cuando el alcance abarque más de un departamento y barra o tenga carácter internacional, así como definir y ejecutar planes, programas y proyectos de infraestructura, vivienda, obras civiles y servicios públicos, de interés del nivel central del Estado, en el área de su competencia. Que el artículo 2 del Decreto Supremo enegrado 3826, de 13 de marzo de 2019, crea el Consejo Estratégico para el Aprovechamiento de Puerto Buschi de la Hidrovía Paraguay, Paraná que en adelante se denominará CEAP, HPP, como Instancia de Análisis, Evaluación y Elaboración de Proyectos, Propuestas y Políticas Públicas para el Aprovechamiento de Puerto Buschi de la Hidrovía Paraguay, Paraná, en el marco de la Alianza Estratégica para el Desarrollo de Puerto Buschi-Bolivia hacia el Océano Atlántico. Que el parágrafo i del artículo 3 del Decreto Supremo enegrado 3826, establece que el CEAP, HPP estará presidido por el Ministro de Gobierno. Que conforme el Decreto Supremo enegrado 29.894, la Ministra o de Obras Públicas, Servicios y Vivienda cuenta con las atribuciones e instancias técnicas establecidas en su estructura que le permiten cumplir con las determinaciones adoptadas por el CEAP, HPP, para concretar el acceso al Océano Atlántico a través de la Hidrovía Paraguay, Paraná. En ese sentido, corresponde que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sea quien presida el CEAP, HPP. En Consejo de Ministros, decreta, artículo 1. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto cambiar la cartera de Estado que presida el Consejo Estratégico para el Aprovechamiento de Puerto Buschi de la Hidrovía Paraguay, Paraná, para lo cual se modifica el parágrafo i del artículo 3 del Decreto Supremo enegrado 3826, de 13 de marzo de 2019. Artículo 2. Modificaciones. Se modifica el parágrafo i del artículo 3 del Decreto Supremo enegrado 3826, de 13 de marzo de 2019, con el siguiente texto, i. El CEAP, HPP estará presidido por la Ministra o el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. El señor Ministro de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 23 días del mes de febrero del año 2022. FDO. Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, Marianela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García Ministro de Economía y Finanzas Públicas e Interino de Hidrocarburos y Energías, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villa Vicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Pari Chambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.